A mi mamá le molesta que me la pase mucho tiempo en Vine Porque dice que me distraigo mucho Y yo de que no me... Gracias por acompañarnos una vez más Nos encontramos como ya podemos estar viendo Con Jirrafita Uno de los Vines de la lista de popularidad en México Como el número uno por tu número de seguidores ¿Cómo estás? ¿Qué haces en Tijuana? Eres de aquí en Tijuana ¿Qué haces de visitar? Este... Sí, vine a la grabación de mi hermanito Y vine a visitar aquí a mi familia Porque hace como siete meses no los veía Y entonces este... Pues ya nomás me quedo tres días Me quedo hasta el domingo Pero me encanta estar aquí Es como mi casa, mi segunda casa Sin duda, ¿qué encuentras de diferente en estos siete meses Que no habías pisado tierras de Tijuana? Diferencia... Uy, híjole Este... ¿De qué? ¿De la ciudad? ¿O conmigo y mi familia? ¿Contigo y tu familia? Ay, pues este... Todo... Veo a todos más cambiados Mi hermano... No sé mucho, no lo veía Lo extrañaba mucho Y lo veo más alto Mi hermana pues vive allá Entonces con mi hermana sí estoy Pero mis papás, mi mamá Mi papá, mis abuelos Todos... Super cambiados Oye, las redes sociales apoyan muchísimo Y han dado una revolución a mil por hora Y sobre todo de tres años para acá No tienen mucho Hay pros y contras Tú te has inclinado por hacer Vines Que sin duda la creatividad se te da muy bien Y se te da, ¿no? Y a raíz de tantos Vines Más bien primero que le expliques a todo el público Porque no todos son chavitos los que nos están viendo ¿Qué es un Vine? Ok, Vine es una aplicación Es más o menos como un Instagram Como si subieras un video Nada más que el Instagram dura como 15 segundos Un Vine es un video de 6 segundos Entonces lo que hacen todos con los Vines ahorita Es pues subir chistes actuados Y como videos editados Que tengan como un chiste corto Y pues es algo Es muy difícil Porque tienes que pensar en algo 6 segundos Tienes que pensar como en Un chiste que dure 6 segundos O en una actuación o algo así Que tiene que durar 6 segundos No puede durar más A ver, hazme un ejemplo ahorita En este momento Uy, no, no puedo Es algo muy difícil Es, tengo que pensar Es que depende Es por ejemplo Si estoy en el cumpleaños De uno de mis primitos Y se le cae el pastel o algo así No sé Y pienso en algo chistoso Lo tengo que como No sé Tengo que como hacerlo bien Pues no sé ahorita Es un proceso de creatividad ¿No? Sí Te salen mucho los Vines Por ejemplo Que están inspirados en tu mamá Te salen muy bien A lo mejor por tantas anécdotas ¿No? Que tienes de chiquito También haces muchos Vines Relativos a las novias Sí, este También precisamente que los Vines Pueden llegar a ser peyorativos O que se pueden referir mal De las personas De cierta manera Y de grupos sociales Como pudieran ser Los homosexuales O los gays Porque hay demasiada burla ¿No? En una actuación como grotesca También se refieren así De personas que tienen Muy bajo nivel adquisitivo Entonces en tu área O a lo que tú te dedicas Es hablar mal también de la gente No, no, no Para nada Yo lo que hago es Pues más o menos Para que la gente Como que se Como que se ubique Como en su Como en su misma situación Como por ejemplo Si subo un Vines De mi mamá regañándome Como la gente dice Como ah Esto me pasó a mí Pero jamás Yo nunca he subido Un Vines Como Burlándome de los gays O Algo así Jamás No Yo no soy así Oye ¿Cómo lograste poco a poco A tener tantos seguidores? Porque en un estudio Que se hizo precisamente Las redes sociales En Aproximadamente el año pasado Se publicó a nivel nacional Que eras El número uno de la lista ¿Cómo la hiciste? Pues este Empecé a hacer Vines Hace un año Empecé Primero empecé a actuar Me gustaba mucho la actuación Entonces Pues me empecé a meter Como a comerciales Y A series chiquitas Como pedazos Papeles chiquitos Y entonces Pues luego empecé a ver Como la gente de YouTube Subía Como blogs Como diciendo De la escuela O en el doctor O en Con tu casa O lo que sea Pero yo dije Pues no O sea Yo no No me veo Como haciendo un video De 15 minutos Hablando de la escuela O algo así Entonces encontré Esta aplicación Hace un año Exactamente Más o menos Y empecé A hacer Vines Así como Pero súper O sea Sin querer Pues o sea No los hice Como para hacerme famoso O sea Yo no empecé A hacer Vines Por el hecho De decirme Voy a hacer famoso Como todos los demás Y porque hay pues Muchos Vines En México Que son Pues el Que ya tienen Pues millón de seguidores Mario Bautista Juan Pazurita Este Ellos son buenos ¿No? Sí 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 Este Son amigos míos Y Pues sí Ellos también empezaron Así igual que yo Todo fue por diversión No fue más Ni por fama Ni por dinero Nada así Fue por diversión Después las cosas Ya se empezaron A poner serias Con las redes sociales De Campañas De que te habla Coca-Cola Y Haznos un favor Y no sé qué Y entonces ya ahí Se empieza a volver Como más negocio Pues Pero yo sigo Haciendo Vines Por diversión Hago Hago Vines Este Por negocios A veces Como pueden ver Pues a los que me ven Este Subo Vines Como de Coca-Cola O McDonald's O cosas así Pero pues es Parte de mi trabajo Eso Así como subo Un Vines Acostado en mi cama Y diciendo Pura tontería Pues ahora Como ven Nos encontramos También en otro lugar Típico De Tijuana Y es que ustedes No saben Pero hace rato Esta burra Nos está quieta ¿Es burro o burra? ¡Ah! ¡Qué cebra! Sí, la cebra Sin duda Entonces no estaba dejando en paz Pero pues ya parece que Que sabe que eres de aquí de Tijuana Entonces se está portando muy bien contigo Oye Y continuando entonces con la entrevista ¿Te gusta mucho la actuación? Porque sin duda Se ve que disfrutas A la hora de hacer gestos en los Vines Y todo Cuéntanos un poquito De toda esa faceta artística Que la gente a lo mejor todavía no la conoce Sí, este Pues yo creo que fue lo que más pegó Fue como Mis expresiones espaciales Yo creo Este Ay O sea Todas las expresiones que hago Como durante un chiste O algo así Pues yo creo que fue lo que pegó O sea Yo siento eso Pues yo siento que fue como Por hacerlo como con esfuerzo Como las actuaciones y eso Entonces Pues sí Oye Pues Tijuana ha cambiado También la juventud ha cambiado Hoy tienes 21 años Nos estaba contando Tienes muchas seguidoras ¿Qué sientes con el público de aquí de Tijuana? Que llega así ¡Ay! ¡Ya llegó! Pues de hecho Tijuana es La verdad es donde me gusta más Porque saben que Pues de aquí salí Entonces Pues ahorita de hecho Ando haciendo un proyecto musical Y eso Entonces yo creo que Fácil Si hago mi primer concierto Va a ser aquí Porque Pues es como mi casa Es Es de donde salí pues Entonces la gente aquí Pues me conoce así como Que soy de Tijuana Claro ¿En qué lugares Tienes que visitar Hoy que estás aquí en Tijuana En tu ciudad? Tengo que ir No me puedo ir de aquí Sin ir a la cevichería Nice Tengo que ir Quería ir a Puerto Nuevo Comer langosta No voy a poder Pero Pues ni modo Y Quería ir a un antro También Pero tampoco voy a poder Quería ir a La Lebrije Y no ¿Por qué te han dicho Que está bien? No Pues ya he ido Este Y pues hace mucho No iba Y pues lo extrañaba Un poco Las fiestas Con mis amigos Y así Y aparte Todos mis amigos Pues están aquí Son de aquí Claro Las niñas Y los niños Te siguen mucho De cierta manera Puedes llegar A ser un ejemplo ¿No? No sabemos Si bueno o malo Hasta donde se sabe Eres bueno Porque he visto También otros Binders Que Que bárbaros Son súper groseros ¿No? Hay que estar Al pendiente Entonces De toda la influencia Que se ejerce En todas las demás Personas En caso de que sean Como ustedes Unos Bind stars Pues es que yo Si subo Binds Como groseros Pero no Vulgares O sea Eso es algo Muy Como muy a mi favor Porque mucha gente Sube Binds Como Haciendo como Pues Teniendo relaciones Y cosas así De broma pues Para que sea el chiste Pero no Yo digo Puras groserías Que los niños De 15 años 13 años Dicen Ahorita O sea No digo nada Nada que no Que no sepan Oye Aprovechando aquí El asunto Y todo este ambiente Y esta escenografía ¿Qué es lo que No te gusta De esta ciudad de Tijuana? ¿Qué es lo que No me gusta de Tijuana? La verdad Todo me gusta de Tijuana Solo Me molesta Un poco El hecho De que sea una ciudad Tan bonita Y pues Pues no esté tan seguro Este No sé cómo Como esté ahorita Hace mucho Que no vengo Pero Pues cuando viví aquí Si tuve Algunos Uno que otro Aventuras Pues como Medio feitas Pero Híjole Si se pudiera cambiar Eso Yo creo que Sería mi ciudad Favorita Oye Oye Pero al final De cuentas Te hemos visto En entrevistas A nivel nacional A nivel internacional Tijuana ¿Te recibe Realmente Como la figura Que te recibe El interior O al sur O le falta Un poquito Un poquito Más De promoción Aquí No De hecho Pues ayer Que llegué Del aeropuerto Ayer que llegué Al aeropuerto Perdón Este Pues me recibieron Muchas niñas Y pues Algunas de ellas Estaban llorando Y así Y pues O sea Se me hizo algo Muy impresionante Porque como Sienten Como que sienten Más el hecho De que yo sea Como de aquí O sea Que sea como De su ciudad Entonces Pues así Y en México O sea Si Me reciben De que con entusiasmo Y así Pero nunca Me había tocado Pues que me Lloraran Y me abrazaran Y así ¿Y qué sentiste? Pues sentí como Sentí mucha felicidad Y pues en mi cabeza Estaba de que Nunca pensé Que iba a llegar a esto O sea Nunca pensé Que iba a ser Como Esa figura Pública Para esas niñas O sea Nunca Nunca me lo imaginé La verdad Bueno Vamos a otra parte De Tijuana Para enseñarles A todo el público Que nos puede estar viendo Que tan bonita Es tu ciudad Va Perfecto Nos seguimos platicando Aquí Y caminando Por las principales avenidas De aquí De esta ciudad De Tijuana Y tenemos al fondo Al famoso Centro Cultural Tijuana El Secud En la zona del río Al final de cuentas Tú tienes que ser Un artista Tan completo Que estés A nivel De una buena competencia Porque al final de cuentas Hay mucho talento No solamente en Tijuana Y en México En el mundo Este Si de hecho Pues es algo que Es algo que he pensado Mucho Eso de que El medio artístico Pues es una competencia Pero Yo no lo voy a O sea Yo nunca lo voy a ver así Yo lo voy a ver más Como Como un Voy a lograr Lo que quiero lograr O sea Nunca voy a hacer eso De competir con alguien O ser más famoso Que alguien O vender más discos Que alguien Algo así O sea Nunca me voy a Concentrar en ganarle A alguien en especial Pero pues yo voy a hacer Lo que me gusta Pues yo hago lo que me gusta Y Soy artista Porque Me encanta Entretener a la gente Y pues me gusta mucho eso De hecho pues De cierta manera Tu talento Salió improvisado Para las redes Porque tú no habías estado Respaldado Por una Campaña grande De mercadotecnia De publicidad Salió como hace ratito Veníamos platicando De casualidad De la creatividad misma Y de cierta manera De estar en la onda De los nuevos Vines Y entonces Relativamente Tienes poco Para tu éxito Que has alcanzado ¿Has encontrado Tu estilo? Este Sí Pues sí La verdad Sí Es como más O sea Mi estilo De Te refieres a Vine O a eso Pues mi estilo Es más Es comedia Es este O sea Nunca voy a hacer Vines Como De arte O algo así Nada que ver O sea Siempre Mi categoría Va a ser Comedia Y Es otra cosa O sea No Así Esté grabando Un disco O haga lo que haga No Pienso dejar de hacer Vines Eso es algo que Pues con eso Empecé Y Con eso me voy Claro Pues ya por último Algunas palabras Para todas tus fanáticas De esta ciudad Tijuana Que te vio nacer La verdad Este Es la ciudad En donde mejor Me reciben Lo digo en serio Estaba en muchos estados Y Es lo mejor Lo mejor Me pasó ayer En el aeropuerto Ver a esas niñas Ahí conmigo Y Llorando Nunca me lo imaginé Las quiero muchísimo Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me dan Las amo Muchísimas gracias Todo por mi parte DianarioHualcada.com